Música ¿Qué se hizo? ¡Toma! Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal Muchísima gente me ha pedido, por favor Black, haz una nueva apertura de cajas En Panorama, así que chicos y chicas Aquí lo tenéis, 100 cajas Más de 200 euros me ha gastado En esta apertura, vamos a ver Si tenemos suerte de la nueva forma De abrir cajas TCS Go Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo Y vamos a abrir esas cajas ¡Let's go! Y ya estamos dentro de Panorama, así que vamos a empezar A abrir cajas, como veis chicos y chicas Por cierto, por si no lo sabéis, cuando compramos Nuevos objetos van a aparecer Así, ¿vale? En este caso Son un montonazo de cajas ¿Qué es lo que vamos a hacer? Abrir de momento 100 cajas, vamos a ver lo que nos va saliendo He comprado 50 Spectrum Y 50 Clutch Case Como tenéis a continuación, así que Vamos a buscar, si os parece bien Las Clutch Cakes Que es la última caja Y vamos a empezar a abrir La nueva forma de hacerlo Como estáis viendo a continuación Es así A ver si nos salen unos cuchillos Unos guantes Sería una auténtica locura Como veis, la nueva forma A mí me gusta bastante Más que antes Es más épico Así es como se ven las armas En cuanto la conseguimos Podemos inspeccionarla de esta manera Y así va a ser todo el rato Venga, vamos a seguir abriendo caja Ahora voy a abrir una Spectrum Y os pondré en pantalla Evidentemente Las mejores cajas Las primeras van a ser Para que veáis Como es el nuevo método Para que os familiaricéis Porque a partir de ahora Va a salir así de momento Dos moraditas Al final del vídeo Por supuesto Haremos contratos Y como sabéis también Chavales Por si no habéis visto Mis vídeos Hablando de panorama Podemos ver Como queda el arma Con el antiterrorista Con el terrorista Con todo Para que veáis Si el arma luce bien Y queréis conservarla Así que a partir de aquí Que es lo que toca Chavales Darle caña Vamos a ver lo que nos toca En estas cajas Lo único malo que veo A este tipo de apertura Es que Si abrimos Uff Que lástima esa rosa Si abrimos Un montón de cajas Es más lento Evidentemente Para gente Que esté acostumbrada A abrir un montón de cajas A lo mejor Todo esto se le hace Muy pesado Pero evidentemente No todo el mundo Abre 100 cajas En una sola apertura Eso lo hace Pues a lo mejor Toda la vida Que ha tenido Contra el Psycho La operación Por cierto Abriré un montón de cajas Si me toca un cuchillito Abriré más Una cosa Que me ha llamado Mucho la atención También de este Nuevo tipo de apertura Es que No podemos saber Si un arma Es Star Trek Hasta que no te salga Dentro O sea Te aparece una vez Has abierto la caja Pero no te sale antes Como digo Antes te daba Todo el juego Más información No tenías que rebuscar Tanto Y ahora Por ejemplo Si quieres saber el estado Tienes que ir aquí En lugar de que te venga Directamente Vosotros que pensáis Eso os gusta más O os gusta menos Yo pienso que es peor Pero bueno Si lo ha hecho Valves Por algo Aunque como digo Todo esto está en versión beta Tienen que hacer cambios Seguramente van a hacer cambios En la apertura de cajas Van a hacer cambios En los contratos Porque Como sabéis A la hora de obtener cuchillos Es diferente Directamente te anuncia El cuchillo Cosa que Le pierde la gracia Y a la hora de hacer contratos Como sabéis Ya no se puede firmar Ni se puede tachar el nombre Te plantan el arma Directamente Vosotros como preferís El modelo de antes O este Decídmelo en los comentarios Las rosas Tío Me bailan Me bailan No me quieren Oh El aca Tío No Oh Tío El aca Alala Que dolor Los porcentajes No lo han modificado Eso Pero vamos Segurísimo Venga Una rosa Una roja Otra rosa Y no me toca nada ¿Por qué soy tan desgraciado? Tío Ay Dios Mío Este sufrimiento Acabe en algo Encima te han puesto en la lupa Antes como que pasaba Toda hostia Y ahora te han puesto Una lupa ahí En plan Están viendo el aca Que se te está yendo Están viendo esta arma Que es la puta hostia Que no te va a tocar Ahí Valve es maligno Tío Valve es maligno ¿Qué es eso? Toma 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 Sí, 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 sí Toma Sí, señor Sí, señor Sí, señor No me lo creo Toma Sí, señor Chavales No me lo puto creo Quema un telele Ay, 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 ay Que está todo bugueado Me vuelven a tocar Me vuelven a tocar estos guantes Tío Me vuelven a tocar estos putos guantes Que son de los más caros Que son de los más caros Ay, 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 ay Los últimos a 300 euros Esto Ya, chavales Ya está Nos hemos pasado el juego Ya Que me toque lo que me tenga que tocar Bueno, no A ver Que lo he dicho de broma Que lo he dicho de broma No te lo tomes así No te lo tomes al pie de la letra Ala Ya le he dicho que Que le toque cualquier cosa Y me tocan putas azules En fin No te siguen con la apertura Joder Uuuuh Primera rosa que me toca Bien Encima un M4 Uno S Preciosa Está en minimal wear Bien, 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 bien Como veis Es que solo va a tocar una rosa Y los guantes Me estaba tocando La mayor basura del mundo En esta apertura Menos mal O sea Ya solo con los guantes He ganado más de 100 euros Así que ya chicos y chicas Que toque lo que tenga que tocar Bueno, si me toca Hostias, os imagina Que me toca un cuchito Con los guantes Porque la clave La caja experta No puede tocar guantes Lo veremos ahora Lo veremos en unos minutos Va, va, va No me está tocando Una mierda ahora ¿Por qué habré abierto la boca? Vale Me gusta Otra rosa Bien Vale Sí, o sea Me mola Joder, ahí he sufrido Ahí sufre O sea Sufro con la línea Porque exactamente No sé Cómo se va a quedar Se sufre más que antes Lo tenía controlado Antes más o menos En dónde se iba a quedar Pero ahora es más complicado A ver si se viene Contrato de rosas Se puede venir De hecho Seguramente se venga Porque hoy lo vamos a celebrar Hemos ganado Dinero a Valve Abriendo cajas Eso no pasa todos los días Eso es una vez en la vida Me quedan tres cajas De Spectrum Dos Y aquí me he comido Un mojón O una polla Como lo queréis llamar Joder, venga, va No me quedan más Spectrum Solo me quedan de guantes Y me quedan dos aquí Vamos Dame fuerza Darme fuerza, chavales Me da que el cuchillo Me da que el cuchillo Spectrum Me ha fallado Por eso me quedan estas ¿Eh? ¡Uuuh! ¡Joder, tío! No pillo la puta línea Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Chicos y chicas, después de esta caja Toca la última Llevo Me he tirado muchísimo más tiempo de lo normal Con la anterior forma de abrir caja Lo hubiera hecho antes Última caja, confío En que me va a tocar un azul Madre de amor hermoso Toca chicos y chicas hacer contratos de todo esto Lo voy a hacer yo a solas Porque quiero que veáis el mejor contrato Vale chicos y chicas, así ha quedado La cosa después de hacer todos los contratos Tenemos que empezar a contar El billete este, vale Así que las azules que veis aquí Son las que me han tocado Nos quedamos nosotros con 5 rosas Que son la PP Bizon, el Revolver, el AUG Otra vez el AUG, la M41S Y los guantes, el resto azules Y solo una morada Estas 5 novas, ¿por qué las he comprado? Porque vamos a hacer el contrato rosa El contrato más fuerte Que se puede hacer en Counter Strike Así que vamos a ello, vamos a darle caña Aquí claro, el orden no sé muy bien Cómo ponerlo Me vas a poner aquí el AUG Aquí una NOVA, aquí Espérate que no me quiero equivocar Otra vez un AUG Otra NOVA Otra NOVA Y por último el Revolver Así que aquí no se puede tachar No se puede hacer nada Lo que hay que hacer es darle a Ready to Trade Up Y a ver qué nos toca Hay un 25% de camaleón Como me toca la camaleón Encima me lo desordena ¿Qué hijos de puta me lo desordenan? Como me toco una camaleón Gaven cospiren contra de mí 3, 2, 1 ¡Lo sabía! ¡Me cago en Gaven, tío! ¿Cómo lo sabía? Me toca la camaleón No sé... Oh, Dios Pero esto no mancha Que hayamos sacado Los primeros guantes Que se hayan visto En toda la comunidad de CSGO Habiéndolo grabado Esto es jueves, eh Si el viernes o el sábado Alguien lo sube Lo subiré el sábado Me parece En definitiva, chavales Pedazo de apertura Que hemos hecho el día de hoy Espero que lo hayáis disfrutado Espero que reventéis El botón de like Y nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!